Música se desigüe y no se puede no se puede explicarte que pasó pero el fin con la luz ¡Vamos! Fue lo mejor, la impaciencia, que tanto es fuera, no sé nada más, no sé, no sé decirte como tú te ves. Fue lo mejor, la impaciencia, que tanto es fuera, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Fue lo mejor, la impaciencia, que tanto es fuera, no sé, no sé, no sé. Fue lo mejor, la impaciencia. 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 No, 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 no.